Música Jaijai, tienes not ... Jaijai Jaijai entrar y el док Jaijai entrar y el david para a ti Jaijai entrar Jaijai entrar en un metro Him 창 đầu de Ch� ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Comisión de Creteo, os desea a todos una feliz fiesta, o sea, 1.994. ¡Perdón, 91! Un fallo, un técnico. Los micrófonos traicionan, ¿eh? ¡Perdón, 92! ¡Ey! ¡No! ¡Anda kind, ese es un tubo! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Ni, ¿qué pasa? ¡Hey! ¡¡Situación desesperada! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Su acono solo no hay compas No puede ser tu ser es oscura Con mi corazón pero me tuvo mal Su cuerpo provoca frío Se mueve el dolor y el cuello y suena Y su brisa y su brisa en la noche Pero con mis labios el que pasó Cierro, cierro, cierro Cierro, cierro, cierro